¡Hey niño, escúchame! ¡Te gusta la banda! ¡Te gusta la banda! ¡Te gusta la banda! ¡Hey niño, escúchame! ¡Te gusta la banda! ¡Hey niño! ¡Hey niño! ¡Hey niño, escúchame! ¡Te gusta la banda! ¡Te gusta la banda! ¡Te gusta la banda! ¡Hey niño, escúchame! ¡Hey niño, escúchame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!